El objetivo de hoy, bueno, es en el marco justamente del 25 de noviembre, que es un día muy especial y que justamente tiene mucho que ver con el trabajo que hacen a diario las consejeras que es en este camino de poder erradicar la violencia de género, que es un camino largo, pero no imposible. Entonces nos pareció que justamente este día era muy especial para poder hacer un encuentro, que es el primer encuentro, espero, de muchos. Hemos estado en la provincialización de las consejerías de género integrales. La idea es que cada departamento tenga su consejería de género. El taller que más ha tenido solicitud para entrar es el de herramientas legales, que es a la hora de poder acompañar a las mujeres. La consejería también es un brazo de la Secretaría de la Mujer, es parte de la Secretaría de la Mujer, entonces cuando se generan dudas estamos todo el equipo de la Secretaría para poder apoyar esa situación y abordarla como corresponde. Muy contenta de participar y de poder seguirme capacitando. Nosotras las consejeras somos como el brazo de la Secretaría que llega a los lugares, a todos los lugares que se puede. La diversidad de casos y de situaciones que se viven tienen que estar de algún modo contempladas por nosotros. Nosotras tenemos que poder generar algún criterio para abordar y acompañar todos los casos. ¿Mucha gente se acerca a asesorarse? Sí, la violencia que se vive, que viven las mujeres y disidencias es amplia. Mucha gente se nos acerca, se nos acercan también a través del programa Acompañar. Mucha gente no reconoce la violencia que vive, también está en nosotras un poco asesorar para que puedan identificar, digamos. Contanos, ¿cómo es tu experiencia participando en este encuentro? Muy lindo, muy linda experiencia. Nosotros la consejería hace muy poquito, hace un mes y medio que recién está en Quines. Así que, pero bien, muy bien recibido. Y hemos tenido ya varios casos. ¿Les sirve para ustedes este tipo de encuentro? Sí, totalmente, sí, sí, totalmente.